muy buenos días amigos magos ya es martes nuevo programa de la magia de la bolsa aquí en vuestra casa renta variable bolsa política geopolítica tenemos un poco de todo pasado muchas cosas de un alberto iturral de muy buenos días muy buenos días don miguel amigos magos especuladores bursátiles y demás gente de madrid y si han pasado muchas cosas y muchas esas cosas tienen que ver con la propaganda amigos si efectivamente el gobierno ruso ha acusado a wagner de cobrar de occidente 50 millones de dólares por marchar sobre moscú es mentira es mentira y la razón de ser de esa mentira es muy lógica y luego os voy a contar algo de lo que me ha enterado que me ha hecho un pajarito que es muy importante para lo que puede suceder en el futuro porque yo que es mentira porque bachner en ningún momento en ningún momento se habría enfrentado a rusia bachner en ningún momento de haber cobrado ese dinero habría podido exiliarse en bielo rusia y luego os voy a dar un dato de algo que como por desgracia está sucediendo en toda la guerra no tengo seguro pero que me cuadra de haber sido tan traidores como para cobrar dinero de occidente para marchar sobre moscú habrían sido machacados han tenido un problema y ayer en bradimir putin confirmó la muerte de unos pilotos rusos en un enfrentamiento contra bachner no sé si visteis un discurso que dio ayer putin con una expresión enfadísima en la que decía que bueno habían muerto como ellos tal toda esa historia para bachner es muy duro tener que luchar contra rusos bachner en su día dijo que le estaban atacando los el ejército ruso y que habían repelido el ataque a eso se referirá bachner o el señor privado sin con ese ataque en el que van muerto unos pilotos rusos es falso no ha puesto dinero baile ni ningún grupo occidental por hacer marchar a bachner contra moscú esos millones de dólares que dicen que salen contra los rusos no son tales en realidad se dice eso por una razón muy importante el 10 de junio acababa el contrato con bachner y el gobierno ruso para las operaciones que estaban realizando en ucrania el 10 de junio de ahí que el gobierno ruso quisiera incorporarlos al ministerio de defensa regular como soldados regulares para la disciplina en el ejército ruso y es un poquito lo que os expliqué ayer bachner eso no lo lleva nada bien pero pero hoy ha recibido una información que no sé si es correcta o no que es demoledora no solamente se ha exiliado prigosín a bielorrusia se ha exiliado prigosín y varios miles de soldados de bachner recordad que en el discurso de putin les ofrecía tres opciones o bien meterse dentro del ejército regular ruso o bien volver con sus familias o bien exiliarse a bielorrusia han aceptado la tercera varios miles y eso tiene que ver con la guerra y tiene que ver con lo que vayamos a ver durante los próximos meses en la guerra porque es probable que es probable que bachner necesite siendo seguir siendo un grupo independiente para no estar regularizado en el ejército ruso y la forma de conseguirlo es cambiar de misión es decir ir a bielorrusia a ayudar a lukachenko con las revueltas internas y llegado el caso si hace falta atacar kiev hacerlo desde bielorrusia que es un territorio muchísimo más cercano a kiev que la propia rusia si amigos aquí esto está lleno de propaganda y porque el gobierno ruso ha dicho que han cobrado bachner dinero de los occidentales porque necesita que todos los soldados de bachner que no se desmotiven es decir si tú hubieras represaliado pregosín que es su líder los soldados de ese gran ejército bueno gran estamos hablando de 25 mil soldados en ucrania y los que tiene por el mundo repartidos se harían sentido desmotivados y rusia no puede prescindir del talento de unos tíos que han estado como primera línea de batalla en ucrania con lo cual necesita que se incorporen al ejército qué mejor manera de conseguirlo que desmotivarles de su líder y de algún modo hacerles creer que tienen la alternativa del ejército ruso como les desmotivas haciéndoles creer que su líder entre comillas se ha vendido lo cual no se cree en nadie que haya seguido la trayectoria del grupo de almer durante estos años amigos se está poniendo preciosa la historia pero pero por otro lado se está poniendo muy fea y os voy a decir cuál con eso una pregunta se siente yo he visto un poco la comparecencia de putin se siente un poco resquebrajado el poco la autoridad de putin con la rebelión o en absoluto al mínimo ni lo más mínimo actualmente el apoyo popular a putin supera el 80% y cualquier movimiento que lo ponga en duda recibe el rechazo popular por todas partes bagner ha entrado ha entrado por rostov por la parte más lógica por la que tenía que entrar no ha obtenido la oposición del ejército ruso esos ataques vía aérea tienen mucho de sospechoso de ser quizás algo que no es tal como se está contando bagner ha sacado vídeos en rostov en las calles de rostov con la ciudadanía aplaudiendo les con ellos diciendo que permitían tranquilamente las operaciones del ejército ruso y que no las estaban entorpeciendo es decir es súper anómalo lo que ha pasado y ahora acaban en bielorrusia el ruso de a pie alberto tiene la sensación de seguir confiando en putin y de edad en los dos ellos la gente no interpreta la actitud de bagner como una oposición directa a putin lo interpreta como una queja o como o como se ha visto en las imágenes como una especie de laurea tur es decir estamos recibiendo los la aclamación de la gente según pasamos que no que no creo que lo que nos llega a nosotros el ruso de a pie le 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 gustaría que siga bagner apoyando a rusia con esa independencia absolutamente partidario de eliminar bagnet el ciudadano ruso no entra en esa disquisición considera bagner unos héroes por haber sido la punta de lanza del ejército ruso no tenía pero no entra en la disquisición de si administrativamente tienen que estar dentro de la disciplina del ejército ruso no ellos simplemente los consideran héroes ojo no solamente ellos en los rusos en áfrica también los consideran héroes porque bagner fue un grupo creado en rusia para intentar ayudar a descolonizar terceros países es decir para poder ayudar a siria sin ser un ejército regular ruso es decir sin llevar la bandera rusa en realidad bagner no deja de ser lo mismo que estamos denunciando de la otan en ucrania pero decimos no es que hay soldados de la otan si también han ido a siria bagner a correr a gorrazos a los estadounidenses y respetando a ello de bagner qué opinión pueden tener los rusos respecto al líder dices sí que se ha exiliado hasta ahora la mejor y ahora el ejército ruso intenta manchar su nombre para que los soldados de bagner se incorporen al ejército regular ruso pero es muy difícil que si realmente hubiera traicionado digo sin al alto mando ruso a perdón al gobierno ruso hubiera sido exiliado a bielorrusia estos alberto no se me puede responder a esta pregunta estos 25.000 soldados que formaban parte de bagner hay una escisión has dicho que se han ido con con pregosía a bielorrusia esa es la información de hoy en qué situación está ahora bagner es decir hay una escisión clara una parte los partidarios de pregos y por otra parte los que han mantenido el tipo en el propio bagner dónde están qué movimiento se prevén no sé si nos puedes comentar lo que lo que va a suceder es que ya de repente el ejército el gobierno ruso va a hacer creer a todo el mundo que bagner ha desaparecido porque ya ha sido absorbido por el ejército ruso pero no es cierto lo que se han ido a hacer los bagner a bielorrusia es probablemente a preparar al ejército bielorruso se habrá ido la élite de bagner a preparar al ejército bielorruso para controlar revueltas internas y seguramente para preparar un ataque a ucrania vía kiev es decir para decir que lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con propaganda y con estrategia de guerra es que era muy raro de hoy en día si escuchas a cualquier estratega eso de que como que bagner va contra putin qué sentido tiene esto probablemente estemos viviendo una un gesto de propaganda de dimensiones descomunadas bagner ha ayudado al gobierno ruso en su propaganda durante el último año en ucrania han sido los más dramáticos a la hora de mentir a occidente de cómo estaban las cosas en ucrania cuando los amigos yo creo que si realmente son esos datos ciertos es decir bueno el dato sí es cierto decir la bro ha dicho que habían cobrado bagner de occidente 50 millones de dólares es una chorrada con un piano y saben que es mentira 2 alberto segundo hablando de dinero cuánto puede pagar en este caso rusia o putin a bagner por sus servicios el doble de un soldado regular el doble de un soldado regular lo que ocurre es que a la hora de incorporarlo al ejército regular les van a mantener las condiciones económicas seguramente que tenían en bagner y seguramente con el puesto de oficial que necesitan para esas condiciones económicas pero probablemente cobraban el doble porque estaban haciendo una operación en la que vamos a ver tú en la guerra si eres un soldado de bandera la causa de la rebelión no es económica sino es falta de credibilidad de ese ministerio de defensa que el ministerio de defensa ruso claro claro pero esa es la causa pública lo que podríamos estar viviendo es que esa causa pública es falsa porque y lo expliqué ayer ya hubo un momento en el que pregosín en el frente ucraniano salió poniendo a parir a los mandamases del ministerio de defensa diciendo que no les enviaban munición y eso provocó un ataque de ucrania a esa zona y murieron como moscas cayeron como moscas los ucranianos es decir era mentira si tenían munición suficiente pero pregosín estaba provocando que ucrania atacara en ese punto haciéndoles creer que no tenían municiones esas maniobras ha hecho muchas pruebas y es muy raro que una persona tan cercana a putin amigo súper personal y ximo lidere ese movimiento si no tiene un objetivo consiguiente la causa de ese movimiento era que acababa el contrato con bagner ellos no se quieren incorporar al ejército regular ruso pero si es cierto que pregosín se ha exiliado bielorrusia es bielorrusia para que os hagáis una idea es una extensión territorial de rusia si se ha exiliado a bielorrusia y lo ha hecho con soldados por lo que me ha llegado y lo ha hecho con varios miles de soldados no todo bagner pero sí los más cualificados ahí lo que hay es una operación encubierta pero que probablemente tú cómo ves el futuro de pregosín yo no lo veo muy bien porque putin ya ha hecho unas declaraciones absolutamente demoledoras y por arte de magia ha fallecido de alguna manera eso es si eso sucede y realmente vemos al cuerpo real de pregosín no que nos digan que ha muerto no no si eso sucede si si no sucede es que lukachenko les ha acogido que no eso es una cuerda tres bandas que no que no que no que no que no que no es acaban rusia acaba de inventar subir la de en particular acaba de inventar su fantasma que le va a servir para justo defender los intereses de rusia como eeuu lo hizo con vinladen vinladen curiosamente justo hacía las acciones que a eeuu le justificaban el invadir países qué casualidad que un tío que había sido pro estadounidense contra los rusos en afganistán de repente se volvían miembro de la fia justo se vuelve contra el que george woods padre tenía negocios petrolíferos las relaciones comerciales de hecho haga una reunión el 11 s george bus con familia vinladen a la hora de los acercados que luego intentaron verles aviones para salir horas después del país aviones por ser sacado hay mucho otro día pero no es que es fantástico lo que has explicado porque lo que podríamos estar asistiendo es a la creación de un vinladen bus es decir un tío que ha sido muy malo que ha cobrado el enemigo y todo lo que tú quieras pero oye puñetera casualidad que cada vez que aparece hace algo que le interesa a rusia ya lo veremos así es que amigos veremos a ver qué nueva propaganda vivimos mañana y si os parece bien nos lo ponéis si os gusta este tipo de contenidos por favor darle al like porque lo rotaremos puntualmente ya sabéis que el canal es de bolsa con lo cual solamente lo comentaremos de pasada pero no sin antes y hoy miguel tenemos que traer una información que también es de geopolítica que es muy importante y esto nos atañe a todos a todos porque me he encontrado con estas dos noticias del 23 de junio con el tema de frigo sin esto pasó desapercibido atentos esa pantalla que te compartido ucrania dice que la militarización de la central de zaporilla es una amenaza inminente de incidente nuclear vale esto le tenemos que dedicar tiempo en el canal perdonad pero lo tenemos que hacer sí o sí porque esto es de primero rusia ha realizado dos ofensivas en ucrania una fracasada y otra exitosa por ahora exitosa la primera fracasada fue la que inició nada más entrar el 24 de febrero en ucrania fue una entrada relámpago que recordaréis con unas columnas de blindados brutales hasta kiev bueno pues esa esa ofensiva que se calificó en tono de blitzkrieg es decir de guerra relámpago como lo hacía la alemania nació en su día esa ofensiva fue un fracaso porque tenía por objeto conseguir obligar a celensky a firmar la paz de manera inmediata para evitar un derramamiento excesivo de sangre en ucrania ucrania para los rusos es un pueblo hermano y putin por eso no ha bombardeado indiscriminadamente ciudades ni nada por el estilo por mucho que se haya contado la televisión española y la europea en general las bombardeos a ciudades han sido protagonizados en donbass por ucrania y se vendían en españa como bombardeos rusos falso sin embargo sí que entró hasta adentro hasta kiev rusia porque porque le interesaba conseguir una rebelión en el ejército ucraniano con el fin de de algún modo derrocar a celensky o de obligarle a negociar con rusia recordad que israel ya ha denunciado netanyahu ya ha denunciado que nada más comenzar la ofensiva rusa ya había un acuerdo de paz sobre la mesa en el que ucrania aceptaba todos los postulados de rusia todos de hecho putin esta semana ha hecho público ese acuerdo pero ese acuerdo no se afirmó porque boris johnson inmediatamente obligó a celensky a no firmar ese acuerdo y a luchar hasta la muerte del último ucraniano esto es información pública bien ahí se desbarató la ofensiva rusa porque porque todos los mandos ucranianos que estaban a favor de llegar a un acuerdo con rusia fueron destituidos y retirados del ejército con lo cual el ejército efectivamente salió contra putin y putin ahí se dio cuenta de que si mandaba más tropas aquello iba a ser una auténtica carnicería se retiraron y comenzó la segunda ofensiva que es la que estáis viendo ahora ya bien ordenada y con un ejército totalmente estructurado invadiendo terrenos con el fin de desmilitarizar ucrania es decir acabar con el ejército ucraniano la punta de lanza de esa ofensiva ha sido bachner bien eres ofensiva en esa segunda ofensiva el primer objetivo fue tomar zaporilla que es la mayor central nuclear de europa porque porque se sabía que una de las acciones más probables por parte de ucrania era dinamitar desde dentro la central nuclear para generar un problema nuclear de primer orden en toda europa de esta manera ucrania dinamitando esa central nuclear podría acusar a rusia de haberlo hecho y ya tendríamos ya montada la mundial contra rusia los rusos son malísimos y desde un principio desde marzo rusia ya tiene ocupada la central nuclear de zaporilla tiene ocupada y la tiene asegurada entre comillas con antiaéreos con todo lo que pueda venir por el aire intentar controlarlo de ahí que rusia siempre haya estado muy referosa de los misiles que ucrania estaba pidiendo a occidente porque obviamente probablemente no consigas llegar con aviones ni con tanques pero igual si lo consigues con misiles y rusia ha denunciado en la onu que el plan de ucrania es poner o lanzar un misil contra zaporilla y generar un caos nuclear la nube nuclear podría ir para la nube la nube radioactiva podría ir hacia europa podría quedarse en ucrania un tiempo pero también podría ir contra rusia que es lo que quiere zelensky bueno pues ojo porque ya más de un año después de ocupar rusia esa central nuclear y estar protegiéndola aquí aparece ya un aviso de zelensky el 23 de junio europa press publicado viernes 23 de junio de 2023 en el que dice que efectivamente ya ucrania está avisando de esa militarización de la central de zaporilla es una amenaza inminente de incidente nuclear pero pero esta no es la noticia más peligrosa la más peligrosa es la siguiente la que vais a ver ahora no sé si la he compartido correctamente por lo que veo no voy a volver a presentar porque he compartido la pestaña pero no la ventana ahí la tienes miguel si la puedes pinchar mira la noticia que ese mismo día 23 aparece en el mismo medio en europa press el ensky pide la desocupación completa de la central nuclear de zaporilla ocupada por rusia amigos recordad que la contraofensiva ucraniana está siendo un absoluto desastre para ucrania que hay que justificar el envío de armas que ha realizado europa a ucrania y que la mejor manera es conseguir un evento catastrófico que permita señalar a rusia de manera definitiva cuidadito porque podríamos estar cerca de una operación de falsa bandera mirad cuando se ha publicado esto el viernes pasado aquí lo tenéis 23 de junio cuidadito porque podríamos estar ya viendo los últimos coletazos de esa contraofensiva y mirad lo que dice la noticia el presidente ucraniano alertó previamente de que rusia prepara un ataque contra la central para liberar la reacción es decir que rusia prepara un ataque contra la central nuclear que lleva protegiendo para evitar que se produzca un caos nuclear aquí lo tenéis el plan de ucrania probablemente sea hacer saltar la central nuclear de zaporilla para culpar a rusia de ella una nube radioactiva no le interesa absolutamente a nadie que esté en la zona el es que ya tiene cientos de millones de dólares en el extranjero para sobrevivir si ucrania desaparece del mapa a la única persona a la que le interesa un caos radioactivo en ucrania es al señor zelensky ni a los ucranianos ni a los rusos ni a los europeos al señor zelensky y a quien no se vaya a ver afectado por esa nube radioactiva zelensky y un país que esté lejos de europa haced vuestros cálculos amigos pero esta noticia la teníamos que traer porque geopolíticamente es de primer orden estar atentos a lo que suceda miguel con esto ya hemos hecho vamos a voy a romper un poco los esquemas si puedes descompartir sería perfecto que te veo ahí se nos para te voy a romper un poco los esquemas porque yo creo que estamos hablando geopolítica y yo te traigo varias cosas pero aquí me salto a españa yo sé que yo sé que tú eres un poco antipolítico o apolítico podríamos decir o que no crees en el sistema de partidos pero como bien dices en el canal cuando arrancamos gente de mal vivir pues traigo esto traigo esto luego esto a ver si puedo compartir yolanda díaz sobre la jornada laboral de 37 horas la gente alberto no quiere ser gente de mal vivir ni especuladores de mal vivir la gente quiere vivir mejor y trabajar menos la cuestión es y la productividad que claro que es lo que no pero sabes lo que quieren hacer quieren que las que en realidad las empresas van a tener que tener las mismas horas de pago a los a los trabajadores creo que que ocurre que si rebajas la jornada laboral obligas a la empresa a contratar más personas que es la única manera en la que quieren reducir el desempleo esa noticia tiene ese objetivo es decir que las empresas tengan que tener más trabajadores menos tiempo cada trabajador y cobrando menos cada trabajador es decir la gente no quiere vivir mejor claro que quiere bien todo el mundo quiere ir mejor pero vivir mejor es trabajar menos con más dinero o con el mismo dinero y no 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 lo que se plantea es que vivan que tengan menos horas de trabajo pero también menos dinero con lo cual la empresa se verá obligada a trabajar a contratar x trabajadores más para que cubran las horas que no hacen los trabajadores que ya están y pagar a esos nuevos trabajadores y con eso los gobiernos intentarán reducir el desempleo pero esto ojo amigos que estamos hablando de esta señorita pero lo va a hacer igual pp no va a hacer igual box también igual que el peso y llorando a día no nos engañemos pero bueno es normal que la gente siga pensando que sólo queda box que ya habéis visto que box también cuando ha llegado a los ayuntamientos lo primero que ha hecho es subirse el sueldo hay unos vídeos maravillosos en twitter en los que se ve comparecencia de líderes de box con la primera medida que se adopta es subirse el sueldo son todos iguales bueno paso a la siguiente la señora guardiola no sé si milita el pp o milita en podemos pero pero ahora está intentando regular para buscar un acuerdo con box en extremadura es que guardiola todavía no se ha enterado de que el votante del pp no quiere que esté en peso esta señora claro aquí está teodoro los teodoros los teodoros las anteriores posiciones que casualidad que sea murcia uno de los territorios problemáticos y extremadura casualmente donde hay candidatos proteodoro y la anterior la anterior ramificación del pp que en este caso feijo no se ha enterado de que de que hay que intentar terminar con ella si quiere tener liderazgo en el partido no entiendo cómo pasan estas cosas pero bueno alberto son todos iguales no es creer mucho todo lo que lo que digan no es lo que es tanto en el sentido de que de que cuando acaben las elecciones van a llegar todos a un acuerdo inmediato hablo de si gana pp llegará con vos y si gana psoe llegará con podemos o con los partidos que sean es que creo que esto es todo una panema de cara a las generales y te traigo aquí en la encuesta del mundo última que claro a raíz de esta pelea en extremadura pp box se está viendo favorecida sánchez que al final es un estratega se está haciendo un tour por cierto y creo que está en el hormiguero se está haciendo un tour por todas las televisiones algo que no había hecho en los cuatro años anteriores iba a intentar sacar partido de esta guerra entre el pp y box y la encuesta del mundo ya daba daba una mayoría daba no no mayoría al pp y box por lo tanto sólo muchas veces la derecha se encarga de destruir o de arruinar unas elecciones que tenían prácticamente ganadas pero bueno vamos a ver qué ocurre que he querido traer estas estas noticias por romper un poco con el tema de rusia también y que como llegan las elecciones pues que vayamos haciendo algún comentario alguna noticia oye que si nos gustan los ponéis en el canal en los comentarios días bueno recordado amigos que nosotros nos da igual uno que otro ponemos a parir a todos ya si sabéis por lo menos en mi caso mi territoria política que con desde que estuve con antonio garcía trevijano sabes que hay cera para todos 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 son unos farsantes venga vamos venga vamos con el word de un segundito aquí lo tengo bueno segundo que nos aparece aquí lo voy a poner la pantalla completa vale alemania al alberto empezamos un poco de menos a más cada vez hay más inmigrantes 1,2 millones el año pasado de mi grande alemania me ha resultado súper curioso de la situación que está en la economía alemana por la verdad es que llama mucho la atención principalmente los alemanes están emigrando a suiza austria y eeuu se iba a decir fíjate como aumentando la curva no y además están viendo cada vez más a dónde lleva los sistemas socialdemócratas como el alemán y el español en cuanto a lo que es la riqueza esos sistemas socialdemócratas es decir corruptos totalmente conllevan la desaparición de la clase media y la única manera de ir de cambiar de a mejor o mantenerse es ir a otros países en los que esos sistemas tengan menos fuerza véase suiza austria y eeuu son dos países en los que el sistema no tiene la fuerza que sí tiene en alemania y la tiene en alemania porque alemania es un gran poder industrial si algún día austria lo fuera le pasaría lo mismo pero ahora mismo está mucho más discretito y no hay problema suiza tiene bueno un sistema más democrático que el de austria y alemania pero menos que el de eeuu han elegido muy buenos países para irse esos alemanes muy bueno han elegido países como un buen nivel jib y morgan todos amigos de jib y morgan alberto marco colanovic a medida que los bancos centrales frenan la demanda lo más probable es un final a la expansión actual antes de que la inflación esté bajo control esperamos un escenario más difícil una probable recesión a partir del cuarto trimestre de 2023 primer trimestre de 2024 donde lo más probable amigo marco es que haya una cuantitifis y finales pero que expansión pero si está la m2 en mínimos yo creo que creo que se refiere a la subida de tipos creo que en la creo que la traducción tiene que ver más más que con una expansión moderna expansiva de tipos no con él creo que tiene que ver con eso sí fíjate cómo tendría más sentido si tuviera que ver con la subida de tipos que con la expansión monetaria que obviamente ya no se ha producido desde hace ya mucho tiempo desde hace varios meses es entonces pido yo disculpas si no no volverá a suceder yo creo que va por ahí pero tienes toda la razón en esos en esos trimestres que enumera no sé si cuatro desde 2023 pero si a partir de 2024 las que nos vienes anunciando estoy convencido de que se van a producir bueno seguimos sin más el s&p 500 en verde los años consecutivos de subidas y en negro los años de bajada fíjate yo yo viendo ya sabes que me encantan los patrones aquí como el termo alternamos tres años negativos 2000 2001 2002 torres gemelas pinchazo burbuja tecnológica etcétera verdes uno negro dos verdes uno negro tres verdes uno negro dos verdes uno negro tres verdes anda el 2022 fue negro toca verde no 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 es totalmente significativo lo que estás marcando fijaos que la caída de los tres negros que hay en el año 2000 2001 y 2002 venía precedida de una súper burbuja derivada de la aparición de internet cuidado amigos no nos engañemos la burbuja del 2000 no son las puntocom claro que son las puntocom pero se ve precedida de un hecho para que cambia el paradigma de nuestra vida que es nuestra capacidad de comunicarnos y que generó una burbuja brutal que nada tiene que ver con las subidas post kobe que finalizaron a primeros de 2022 esa caída acompañada de la guerra de ucrania es decir que no es que vaya a haber un año más en verde como bien nos indica miguel es que como también nos ha venido diciendo miguel durante estos meses lo más probable es que sean más de un año en verde como indicaría la lógica de esa estadística que ahora nos presenta y encima recordad que el segundo año es más altista que el primer año verde mira miguel mira tus estadísticas siempre se produce un siguiente año prácticamente siempre después del año verde fíjate fíjate aquí en estos espacios pero voy a poner un poco más grande alberto quito nuestra cara fíjate aquí que prácticamente es un año como el que tenemos ahora 2023 y luego lo que dices sube y sube aquí exactamente igual el siguiente siempre pues más alto que el primero alcista hay casi siempre dos años alcistas después de un negro salvo en ese exceso del año 2000 que tiene una lógica porque hubo un súper exceso que no probablemente no volvamos a vivir en nuestra vida ojo el que ha aterrizado en el mercado el último año que no se engañe con la inteligencia artificial el súper exceso que vivimos en su día con las puntocom es decir con la popularización de lo que no no es que sea más alcista sino que aquí el gráfico lo que te hace es un año verde el 2 lo marca el segundo año consecutivo y el 33 años perdón 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 es equivocado me equivoco vale pero dos años pero dos años amigos es muy difícil que no se vea que apoyaría esa tesis que mantenemos medio desde hace mucho tiempo así es que esto de hecho si te das cuenta solamente nos tenemos que remontar al año 33 para solamente ver un año verde y luego otro negro bueno no hay 38 38 aquí en el 61 se desde el año 61 no ha habido un solo año verde de forma individual es decir lo más normal es que haya dos años de ejercicios positivos es buenísima la estadística de alberto me parece bueno 19 20 21 y 22 mirad hay 22 veces 22 veces en las que se ha producido una barra verde tras una negra 22 veces de esas 22 veces como bien nos ha indicado miguel sólo cuatro sólo cuatro han sido una barra única pero hay que añadir un aspecto más solamente solamente tendríamos que añadir que hay una circunstancia especial el crack del 29 sin duda y nada más porque todas las demás no hubo un gran sentimiento negativo en el mercado así es que amigos si ya hemos llegado a la barra verde en este caso con la guerra de ucrania lo más probable es que haya otra barra verde más es decir otra conclusión a partir de aquí del 2000 también tenemos el 2008 que significa que los bancos centrales aprenden a hacer su trabajo y no dejan que haya dos tres años consecutivos de bolsa en negativo entonces sp es decir los bancos centrales tienen muy en cuenta o sea fíjate ver dos años consecutivos es que tenemos que irnos a los años 2000 al 74 es que el resto no inyectan a liquidez do pan al mercado y al final hacen que el s&p acabe en verde es decir muy probablemente el verde probablemente 2024 verde luego ya hay el 25 tendríamos nuestras dudas y de fondo a lo que ha explicado ahora miguel con esa capacidad que han desarrollado esos bancos centrales para manipular de comillas al mercado lo que subyace es esa descorrelación entre mercados financieros y economía vale es decir ahora te puedes encontrar con una economía hecho unos zorros y una bolsa subiendo con un cohete porque pues porque como bien nos ha explicado miguel han aprendido a hacer su trabajo bien a la hora de manipular el mercado que es lo que refleja ese ese comportamiento desde el año 2008 al que él hace referencia veremos pero si yo creo que dos años en verde vamos a ver como poco un inversor tranquilo o que haga aportaciones a un tf del sp del nasdaq evidentemente debería aprovechar años años negativos en el s&p de rentabilidad en negativas para tomar posiciones de forma tranquila y ordenada es una conclusión bueno tranquila esto no vale tanto para el tema de especulación pero sí para la inversión bueno seguimos alberto morgan stanley tus amigos de morgan stanley pronostican que la fed subirá las tasas 25 puntos básicos en julio bueno nada nuevo puede cerrar al 5 37 2023 bueno esto es lo más probable es que se haya una subida aquí tampoco hay mucho más luego tenemos aquí a ver esperar que me lío un poco bueno los bancos estatales de china y que fueron vistos vendiendo dólares en mercados de divisas spot para apoyar al yuan fijaros en este caso la caída que ha habido del dólar por esa venta de dólares de los bancos estatales de china pero pero fijaos porque esta es que el dato es formidable recordad que a rusia se le congelan los activos y se le congelan todas las cuentas de compensación de exportaciones nada más entrar en ucrania que está haciendo china como van a por ellos china se están desdolarizando pero miguel no sé si lo sabe o no que me imagino que si nos va a traer enseguida una noticia que tiene mucho que ver con ésta vale decir china se está para desdolarizar se pone una excusa uy es que tengo que fortalecer el igual recordad que ayer explicábamos que vamos a ver muchas noticias relacionadas con china y su yuan no es que para apoyar el yuan tengo que desprenderme de dólares falso estás estás dando la excusa para desdolarizar es decir como tú sabes que te tienes que ir quitando dólares lo que estás haciendo es pum 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 y repartiéndolos ya sea porque compras oro o ya sea porque simplemente los lanzas al mercado para fortalecer según tu tuyo a no te los quieres quitar porque sabes que cuantos más dólares tengas más te vas a empobrecer en el momento en el que te busquen un conflicto ya sea con taiwán ya sea con cualquier islote con el que estés compitiendo contra filipinas o contra japón cualquier cosa de acuerdo entonces claro claro tú no te vas a desdolarizar diciendo o me están buscando las vueltas voy a quitarme dólares no tengo que fortalecer el igual lanzó dólares al mercado para mantener en moneda pero amigos porque miguel nos trae otra noticia de que le está pasando a eeuu con esa venta de dólares que la está viendo sigue miguel sigue bajando lo chino implementará medidas más prácticas y efectivas para abrirse bueno espera que el crecimiento del segundo trimestre china sea más rápido ojo que los pibs no han salido malos en china están vendiéndonos una ralentización brutal pero sin embargo ya veíamos ayer que los beneficios por acción alberto se está están aumentando es probable que la meta del crecimiento anual de alrededor del 5 por ciento se acaben logrando vale y luego aquí tenéis a jelen que se va la secretaria del tesoro esa es la noticia para un momento miguel antes de leerla que te pasaría si te das cuenta de que uno de los países que más activos tiene de tu moneda las está liquidando de manera urgente que te pasaría pues que me voy a comer me voy a comer con él intenta hablar con él establecó relaciones todas esas cosas para que veáis como cuando nos dan noticias para que veáis como cuando los medios nos dan noticias ellos nuevas relaciones pero todas tienen relación mira 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 le mire le mire se dirija a bellín pronto la secretaria del tesoro planea visitar china a principios de julio para las primeras conversaciones económicas de alto nivel con su nuevo homólogo chino le va a conocer hombre que tal estás como nos estáis vendiendo estos dólares y somos bueno exactamente oye joder qué buen rollito que no que nosotros no tenemos ningún problema con vosotros no vamos a generar ningún conflicto exactamente eso y encima mandan a janay jorden que es justo la persona que se está viendo afectada por la venta de dólares china a la que nos ha traído antes miguel es que es que sumas dos más dos y de verdad te sale todo cuadrado muy buena noticia la una y la dos muy bueno seguimos me queda poquito ya aquí vamos bueno el ratio el ratio de per adelantado las 10 principales acciones del sp fíjate te quería traer esto porque esto no lo venden esto lo que ponía el twitter en devuelta en el territorio no es una pregunta es devuelta en el territorio de la burbuja tecnológica o docco y aquí te hacen el un análisis del forward pair que es el pera futuro de los 10 de las 10 principales compañías del sp y del resto y te dicen que hay una burbuja tecnológica alberto pero nada pero mira la fuente la fuente es fat set que por cierto tiene artículos muy buenos sp global amigos de jip y morgan asset managers te están diciendo que hay una burbuja tecnológica por tanto no descartes que después de la corrección que estamos viendo última está corrigiendo semiconductores md un poquito en vídeo vuelva a ver vuelva a ver otra subida fuerte de tecnología está todo muy caro pero bueno también lo creo yo también lo creo si va a haber una va a haber una 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 probablemente una vuelta a las andadas en esas subidas y si tuve jp morgan asset management asset ya sabéis activos management gestión de los mismos que están gestionando activos te están diciendo muy sol de hoy que hay una burbuja lo más normal es que después del recorte podamos tener otro tironcito alcista pero no solamente de esas seguramente se apuntarán otras nuevas más muy buenas peticiones de subsidios empleo esto es lo que más preocupaba la fe en máximos ojito este dato lo conocemos todos los jueves al paro son las máximo desde noviembre del dos mil veintiuno justo cuando las bolsas hicieron ese techo 255 mil peticiones tiende a ser un indicador principal para el empleo sin más tenerlo en cuenta disminuciones de los activos totales de los cinco bancos centrales podrían estar provocando una caída del mercado de valores anda anda que van a hacer los bancos centrales y estar liquidez están guardando las balas están recortando y cuando interese y venga la recesión a inyectar nuevamente liquidez problema con la banca a inyectar liquidez esto es como las familias que ahorran y luego llegan vacaciones y tienen dinero para gastar en vacaciones pues esto es lo mismo recordar recordar algo muy importante en todas las relaciones de activos vale no es lo mismo cuando un activo desciende con respecto a la referencia es decir con respecto a la liquidez estando arriba de la relación que estando abajo abajo hay un nivel de sobreventa en el que es muy normal ver que en un momento determinado los activos se comportan de una manera diferente vale otra cosa es cuando estén arriba como veis ahí ya en la estadística de miguel el gráfico que nos trae que es muy muy reflexivo ya los activos se han colocado muy por encima de las inyecciones de liquidez que llegarán cuando los activos ya hayan subido como sucede en la anterior ocasión que veis en la parte central del gráfico que se produce efectivamente que los activos se colocan por debajo de esa liquidez o sea que fantástico muy bueno bueno seguimos yo te había traído aquí bueno este es el etf del home construcción de construcción en un tal máximo también desde diciembre del 21 de las bilder fersor las top by las nvr la lennar corporation las derrick horton la luisiana pacific todas como tiros y el confieso que estos días estoy teniendo que cada vez que dar un valor para entrar en el mercado tirar de tus valores y lo saben nuestros amigos magos porque claro la banca va a subir a subir todos todos incluidos santander yo lamento haberos traído un valor que no que mientras los demás están subiendo ha sido el más ralentizado todo va a subir incluido santander pero bueno pero es que a la hora de traer una operación es que tus valores de los que nos has estado explicando estos días tienen no solamente tendencia si no tienen momento o sea es que están ya para estar dentro de ellos así es que amigos ese tf también metedlo en el radar porque aquellos que os guste invertir en el mercado de forma indirecta tienes una opción muy buena mediante un tf muy bueno lo que tiene la magia aprendemos de geopolítica yo que soy un poco más neófito tenemos temas de política tenemos temas de valores mismo poco de todo bueno seguimos los costos de los seguros están disparando alberto que lo he visto ahora las aseguradoras afirman que sus costos están aumentando debido a mayores perdidas mayores costos de reparación y costos médicos esp global estima que las aseguradoras perdieron 12 centavos por cada dólar de prima emitida el año pasado ojo fijaron la subida de los seguros de automóviles bueno que lo tengáis no ha pasado acciones chinas este es el shanghai con post site index acaban de cruzar por la media de bajo de por la media de 200 simplemente bueno no mirad 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 la de reapertura está socavando la confianza de los inversores y no será que sí que eeuu me interesa que china esté perdiendo estos niveles está habiendo una desinversión masiva por parte efectivamente de eeuu que si amigos que que china ya sabe la que le toca y los todos los gestores de activos estadounidenses en china saben la que toca por eso la bolsa china vais a ver que funciona más bajista como os hemos venido explicando estas últimas semanas eso es irremediable es un reflejo inmediato en el corto plazo es el que nos trae miguel es muy 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 reflexivo también muy expresivo sí señor bueno y el spread entre el vix spot de contado y los futuros vale porque no miguel podemos hacer un cambio para que veáis algo algo muy importante sobre esta noticia que nos trae miguel os voy a traer cómo está el vix futuro ahí es la referencia que hace no sé si voy a tener el vix normal si vix normal también lo tengo que pasa voy a ponerlo en días que voy a intentar traer vix en días desde el año por ejemplo bueno 99 bueno a ver si me deja poner el 92 no 92 no 95 igual sí vale 95 sí me deja fijaos 14 24 cierre de ayer y el vix 16 0 5 es decir hay un aumento en ese spot sin embargo hay un problema fijaos el vix recordad toda la secuencia de días que hemos llegado hemos llevado siguiendo el vix y os explicaba por qué os explicamos por qué era importante seguir el futuro porque el futuro en cuanto a soportes era muchísimo más preciso que el vix normal el vix contado mirad recordad toda aquella secuencia de mínimos súper precisa que nos daba a ver que efectivamente en la en la caída que se produce la primera caída que se produce tras el kobe es decir en abril de 2021 el vix respeta ese nivel y ahora ya lo rompía a la baja no esa especie de señal clara a largo plazo de que el vix de que el s&p 500 se volvía alcista bueno pues fijaos en el recorte puntual que está realizando el s&p 500 mientras mike wilson de morgan stanley nos sigue diciendo que el mercado se va a volver muy bajista el vix no se dispara mirad mirad dónde está la volatilidad del vix está incluso por debajo con caídas en el s&p 500 mirad este movimiento del vix se está produciendo con esta caída del s&p 500 mira es una caída con baja volatilidad mirad el tamaño de las barras diarias de estas barritas de cada una de ellas es de muy baja volatilidad mucho menor que incluso en estas barras de aquí que el mercado no iba a subir es decir el vix ya ha delatado por esa baja volatilidad que el s&p 500 ha entrado en un nuevo mercado alcista e incluso cuando recorta el s&p 500 el vix se mantiene muy bajo con lo cual amigos ahora todos los grandes bancos de inversión tienen que intentar interpretar el vix como bajista y como lo hacen saliéndose de la lógica de cómo hay que interpretarlo realmente para intentar encontrar un parámetro que nos deba hacer pensar en caídas y es un spread un pretendido spread entre el contado es decir 14 24 tierra de ayer y el futuro sí pero está en niveles muy bajos ese spread es muy importante cuando el vix se encuentra en niveles normales o altos es decir estaría dando claramente la pauta de que el pánico aumenta pero no cuando está en mínimos porque el contado no es el que manda el que manda es el futuro y no hay una gran diferencia entre el futuro y el contado el futuro sigue estando en niveles muy bajos en 16 con 2 ayer seguía estando en 16 0 5 en niveles muy bajos solamente tendría sentido en niveles normales o muy altos y es que amigos no hagáis caso de esos mensajes porque el s&p 500 sigue con esa baja volatilidad que conlleva que las caídas sean muy suaves lo veis es decir no hay hay una caída real pura y dura fijaos de que de que magnitud es desde máximos a mínimos ni más ni menos que de un 2 60% en 67 sesiones porque porque la barra diaria es muy pequeñita con lo cual vosotros veis sesiones bajistas de poca entidad porque hay baja volatilidad y eso entra dentro normalmente de mercados que quieren en el tiempo continuar subiendo ya está nivel perdón no no pasa nada voy a continuar volvemos al word me parece que me queda muy poquito ya en el word esta noticia las apuestas alcistas fíjate esto es un poco contraposición lo que decíamos en tecnología es decir los volúmenes de call de opciones en acciones relacionadas con chips en conductores etcétera están en máximos camino de establecer un nuevo recorrido es decir están diciendo que está muy sobrevalorado pero siguen comprando coles sí sí también te digo que la compra de opciones no sé si evidencia actuaciones por parte de los de los grandes bancos de inversión durante ellos las venden las venden las puts para ponerse alcistas así es que ayer me llegó un dato parecido sobre calls en cuanto a manera global me llegó vía twitter de tu amigo tram un twitter o amigo que nos seguimos en twitter en la cuenta mía grande me comprometía que si salía el dato lo íbamos a interpretar no tengo suficiente criterio para saberlo vale porque la compra de calls recordad que no es lo mismo que una posición alcista normal la compra de calls es una posición alcista de pequeños inversores normalmente así como la venta de puts es una posición alcista de grandes inversores de acuerdo no sé cómo interpretar eso yo creo que ahí hay una apuesta por la volatilidad evidentemente el profesional siempre vende opciones aunque se posiciona en forma alcista hay como por eso no tengo exactamente qué significa para una cosa rompiendo un poco con lo que hacemos cada día que me parece también súper interesante si me permites alberto me da igual que nos extendamos hoy un poquito más que es que estaba viendo ahora 3d systems que es una compañía que hace impresión bueno son presión hoy de todo no se ha ofrecido a comprar estratasis vale es una empresa que además nos ha preguntado algún mago siempre por ella también hay otra operación a él está subiendo un 15 por ciento después de la confirmación de la oferta de brookfield reinsurance de 55 dólares por acción lo más importante por repasar un poco el premarque de americano pues aquí lo tenéis bueno va a irte reitera tesla como una de las mejores acciones para 2023 esto es un catalizador positivo intradía de hecho está subiendo un 1,5 en pre market y bueno no hay mucho más destacado simplemente quería comentar un poco pues bueno si hay alguna noticia de mercado americano aquí hablan de que el bitcoin podría ir a buscar 35.000 pues que lo veamos sin mucho más alberto si quieres comentar que comentemos esos paypal que tenemos pendientes o cerramos aquí el vídeo no sé cómo quieres alberto bueno como veas tú si quieres los los terminamos para dar más bolsa pura y ahora a la gente pendiente a ver aquí tengo bueno vamos a ver te voy a pinchar mostramos aquí vale dani chéverría nos preguntaba si mandamos un saludo por río tinto glencore alguna acción americana y por dupont de nemours entonces dani dani de verdad yo te sugiero que no te compliques la existencia una acción americana miguel nos ha traído estos días todos esos valores del sector inmobiliario que están como un puñetero cohete porque te complicas de verdad búscate una de esas y mete una pequeña parte de tu cartera porque tanto río tinto como glencore no sé si miguel ves procedente y vamos a sacar pero es que no hay nada no hay nada yo si quieres te comparto un segundo y te dejo si quieres las luego las siguientes que vengan a ver mira que realmente hay en nuestra forma de elegir los valores para establecer río tinto como un valor aceptable esta barra aquí que veis aquí desatada eso es un fallo de datos de visual no le hagáis caso pero vamos a obviar esa barra vamos a colocar el gráfico en su medida y claro río tinto está aquí porque por lo que hemos tenido en los metales si precisamente por eso tienes que desconfiar la subida del oro ha sido acompañada de compras por parte de china en el mercado regular del oro las compañías de extracción de minerales ya se han visto beneficiadas podríamos ver una caída global de los metales en el long down metal stage change porque porque está pendiente de esto es que no hay ninguna razón real no hay una tendencia que digas jueves que está en tendencia pero qué tendencia si lleva desde el año 2001 haciendo un movimiento lateral encima con un grande vaivén es que no tiene sentido clenco lo mismo lo mismo está todavía por debajo de sus máximos históricos que están en su salida a bolsa el año 2011 qué sentido tiene estar pendientes de esto voy a ver si tengo más gráfico igual me estoy equivocando igual me estoy equivocando vamos a ver si el encor tengo gráfico desde antes de 95 por ejemplo si no no me estoy equivocando efectivamente desde el año 2011 cotiza está ahí está ahí sin nada también con la misma proporción de sus mínimos como río tinto en una zona de soporte cercana dices bueno puedes comprar a modo de ahorro en estas zonas tanto en la una como en la otra porque están justo cerca de soportes pues sí lo puedes hacer pero a mí a mí glencore me gusta un poquito más que río tinto a mí también puedo llegar a comprar porque si echas echa un poco el gráfico más atrás que yo lo tengo aquí también en mi plataforma abierto es un poco más alcista en largo plazo vamos por el tuyo miguel que yo no tengo más gráfico que se presenta descompartado vale en corto vale semanal empieza a mí me arranca aquí desde el 2011 bueno por favor ajusta dividirlos a ver espérate un segundo y vuelve y vuelve a echarlo hacia atrás ya verás lo que te encuentras está ajustado ahí está ya si está está azul eso es que está ya lo dejaron si te das cuenta así bueno aquí mínimos ascendentes ha tocado la media de 100 sesiones si superase 489 podría llevarnos al 550 me gusta río tinto cero estoy de acuerdo con alberto no la tendría y luego nos preguntaba por dupont de neme urs del mercado americano que está aquí a ver también lateral si es que estamos una tendencia alcista amplia hasta el 2017 pero está muy lateralizada o sea está muy marcado los rangos no hay tendencia entonces tú vete viendo un poco los valores de los que hablamos y vete ahí cogiendo un poco la onda ahora mismo que está fuerte que pregunta a mí me gusta mucho esto alberto voy a sacar que la voy a sacar que es madera que hemos hablado mucho de ella está en un tremendo de corto plazo o sea fijaos cómo está es una vez la escala esto está fuerte mirar ha roto este triángulo simétrico esperar que quito esto para que no se vea un poquito mejor yo tengo objetivo posible 85 está 81 89 ha roto resistencia si os pongo una vela semanal lo vais a ver clarito aquí hay timing ayer subió un 227 alberto aquí si hay momentum pero lo otro aparte que hay tendencia o sea hay momento y hay una tendencia bastante alcista a largo plazo el valor está cerca de los máximos por decirte algún valor alternativo voy se casca de me gusta mucho más bueno seguimos pasamos al siguiente superzars voy a ir a uno que tenía pendiente ayer bueno nos preguntaba francisco javier varela sobre una compañía que hemos hablado se es imagotag el tíker es ssl nos decía esta caída del 50% no hay una emisión de warrants no es una caída natural del mercado estuve echando amigo amigo es bueno es importante eso porque me preguntaron ayer en el consultorio y no millón yo no lo sabía lo que estás diciendo hay una operación hay una especie de por cada dos acciones te doy x warrants es decir hay un arbitraje no es una caída no es que el valor de caído un 50% no ya pues hay un volumen disparado a miguel claro porque están haciendo yo si queréis me voy a informar exactamente pero hay una emisión fortísima de warrants se están dando warrants por cada acción que tienes en cartera en fin porque la la empresa iba muy bien además entonces no es una caída natural del mercado hay una perfecto no voy a enterar de cuál pero si quieres porque es oportunidad comprar o esperar nos pone por debajo de la media 200 yo esperaría a mí no me gusta mucho cuando hay emisiones de warrants en empresas cotizadas y mi experiencia no ha sido positiva con eso y me ha tocado a veces coger warrants de gente y de compañías si no me equivoco en su momento a vengo a emitir warrants por poner un ejemplo que me venga a la cabeza pero no es muy buen dato y luego entonces olvídate de ser nos pregunta por progressive pgr que están hemos traído alberto no si quieres a carga o la sacó yo ayer también me preguntan yo creo que este creo que este oyente es ayer llamó a capital radio porque era el progresivo lo tengo aquí a ver esto sigue alcista nada ha testeado la zona de soporte en niveles de 127 sector asegurador debería de superar de nuevo los 135 pero a mí vamos si tuviera que apostar apostaría que va a volver a los máximos en 149 no hay nada no ha roto ninguna línea de tendencia bueno si la terciaria pero la secundaria y la primaria siguen totalmente vigentes el valor es alcista en el medio plazo sin mucho más y luego bueno darle las gracias por el supercens a este chico que tenemos aquí alfonso méndez que siempre es un habitual hijo de carlos esteller que viene para aprender que nos dijo que iba a entrar su hijo y bueno repite el nombre que he hablado yo igual lo he pisado lo que decías como se llama bueno alfonso méndez y dar can d'arcán-bl muy bien d'arcán pues d'arcán quédate con nosotros y toma si puedes nota de todo lo que comentamos ponte los vídeos las veces que haga falta hasta que vayas pillando el criterio que seguro que no te va a resultar muy difícil habrá novedades en el futuro superfanks no sé si hay algún paypal más de paypal no hay un superfanks y otro superfanks jope fort nos ha donado ya así que saludos para él nos pregunta por fort fluidra y aso o de skitchers a la última ya te respondo yo academias por autos o skitchers academias por autos le han pegado mucho yo creo que subirá pero momento un timing y tranquilidad prefiero skitchers por lo tanto me quedaría con skitchers for for motor hay un problema con si está ya a ver hay un problema con todo esto mirad cuando os encontréis con un gráfico así según lo veáis tenéis que tener en cuenta una cosa mirad la línea que voy a trazar voy a colocarla justo a la altura de donde está cotizando ahora mismo el valor 14,11 y tú te encuentras que for motor en el año 97 pasa por el nivel 14,14 en el año 2002 pasa por el nivel 14,14 lo mismo lo mismo en el año 2010 lo mismo 2011 2014 a 2016 2013 exacto y además no solamente también lo hacen en el 2020 sino en el 22 23 y ahora yo os hago una pregunta si tú compras esta compañía que en teoría es de la vieja economía la compras en el año 2000 perdón 1999 imagínate que tienes la inmensa mala suerte de ser el que ha comprado en zona de máximos pongamos el caso 35 dólares tú ahora mismo desde el año 99 hasta hoy estás acumulando todavía una pérdida aproximada de un 60% ya está ya está ya hemos analizado Ford el 90% de nuestra habilidad en el mercado es no saber qué valores elegir sino saber qué valores no hay que elegir y ¿habéis visto qué análisis más simplón he realizado del valor? para decir fuera y alguien te podría decir ya pero fíjate 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 que subida en el 2020 mira cómo sube no pero mira en el año 2009 tiene una subida mira cómo sube ah pero fíjate en el 98 tiene una subida ya pero tú no vienes al mercado a jugar a la lotería a ver si te pilla el boleto ganador tú vienes al mercado a establecer un rango de probabilidades y si tú vienes a por la lotería ten en cuenta que esas subidas que hemos descrito distan una de la otra por lo menos 10 años la de la subida que culmina en el año 99 dista 10 años de la que culmina por lo menos son 11 años en realidad de la que culmina en 2011 y otros 11 años de la que culmina en 2022 con lo cual incluso para jugar a la lotería ahora estás en contra de la probabilidad ¿qué oño haces en Ford? no no tienes habría que comprar un Alberto en 2027 2028 por esa estadística por esa estadística si sigue muy aburrido claro nos metemos en el año incluso más allá casi 2013 o 2012 es decir y ahí ya puedes decir que ya juegas con la probabilidad a tu favor como hemos hecho con Berkeley por ejemplo estos días atrás Berkeley la están calentando la están calentando la están calentando la están calentando y yo no sé si habéis seguido lo que pasó con Berkeley no queremos traerla mucho más de lo imprescindible porque Berkeley saca la pregunta Alberto que quiero verla ya me ha explicado el gusanillo ya porque Berkeley la han pegado el calentón que os explicábamos la van a llevar a 0,40 ¿sabes? recordad que yo cuando os explico el tema de stops os los comentamos a cierre de sesión porque estamos hablando de gráficos diarios y Berkeley le han pegado un calentón de esta índole pues desde que lo comentábamos en 0,32 han llegado a máximos en 0,40 0,402 0,403 es decir una subida del 23-24% en unos días vale pero esto es un chollo que has pillado y olvídate no estés pendiente nos pasa lo mismo con Uniper ya no puedes estar pendiente con Uniper ya has pillado ya aprovecho que Saúl a través de SuperZenx nos pregunta por Uniper y nos dice que dónde entraríamos en ningún sitio en ningún sitio espera que te voy a decir dónde entraría yo en Uniper te voy a decir Uniper vamos a ver en Uniper que está aquí yo entraría en Uniper en el nivel está ahora mismo en 5,11 entraría en el nivel 2,5 vale si la vuelven a pegar a la baja hasta 2,5 pues ahí es igual nos plantearíamos otra escaramuza como la que hicimos en su momento en el canal pero mientras tanto ni tocar Miguel no sé si tú sobre Uniper tienes otra cosa preparada no yo a nivel especulador me gustó Uniper lo sigo pero se ha quedado aburrido lo deforme parece sensacional teníamos Fluidra que nos preguntaba Hoppe también bueno a mí Fluidra me sigue gustando sigo vigilando Pool Corporation en Estados Unidos que va mejorando poco a poco y Fluidra aunque ha bajado de los 17 a los 16 figura pero sigo pensando que lo puede hacer bien y no me ha roto de momento mientras no pierda de 16 yo estaría cómodo pero bueno vamos a ver a ver qué pasa no sé si quieres comentar algo no, no, no sobre Fluidra no porque ya me tiene totalmente desconcertado es decir ya ha llegado a un punto en un movimiento semilateral con cierto sesgo alcista que es este de aquí cierto sesgo alcista porque está respetando la directriz si lo veis más o menos así por ahora está por encima pero vamos yo ya no le veo nada te vuelve loco te vuelve loco sí yo no le veo nada sí, sí muy bien bueno pues hasta aquí Alberto si hemos una hora y siete pero me ha encantado el programa son largos pero me gustan nos sentimos como es así lo vais viendo como queráis el vídeo y si os ha gustado el contenido dadnos un buen like si queréis apoyar al canal tenéis Paypal ahí en la descripción el botón de donar en la carátula y en la descripción tenéis super thanks dejadnos vuestros comentarios que nos encanta leeros y si queréis pasar un buen rato aquí estamos con todo razonado como siempre don Alberto te iba a decir que trabajes menos pero bueno ya nos lo comentan eso desde desde los futuros gobiernos o desde y demás entonces gente de mal vivir queréis vivir mal queréis vivir bien bueno no me rollo más que lo hemos pasado fenomenal Alberto fuerte abrazo amigos fuerte abrazo pasadlo muy bien buena tarde chau